Los centros educativos e instituciones de Nueva Concepción, Chalatenango, continúan celebrando a los distintos países de la Unión Centroamericana en la Semana Cívica. Bueno, ese día le ha correspondido al Instituto Nacional, al Centro Escolar Barrio del Centro, a la Iglesia Alignia y a la PNC, celebrar el acto cívico en honor a la hermana República de Nicaragua. El hecho de desarrollarse esta actividad acá en el parque es transmitirle a la comunidad educativa y a las diferentes instituciones del municipio que debemos de mantener un fervor patrio. En este caso, pues le celebramos a Nicaragua, pero también mantenemos lo que es nuestro símbolo patrio salvadoreño. Los alumnos del Centro Escolar Barrio del Centro y el Instituto Nacional de Nueva Concepción honraron a la nación salvadoreña y nicaragüense con distintos puntos culturales. La Semana Cívica sirve como una antesala para el esperado 15 de septiembre y las autoridades gubernamentales hacen una atenta invitación a la comunidad de Nueva Concepción para que se acerquen a celebrar las fiestas patrias el próximo domingo. Es parte ya del fervor cívico que estamos viviendo e invitarles para que participen el 15 de septiembre las diferentes familias, instituciones. Será un evento muy cívico en el cual habrá representación de diferentes estudiantes, puntos artísticos. Asimismo, por la tarde estará lo que es la banda municipal. Con estas actividades, las instituciones pretenden promover el fervor cívico por los símbolos que representan a la Unión Centroamericana. Con imágenes de Kevin Hércules, informó Brian Rivera para CN Noticias.